Sí, la habilidad es de respetar, equipo muy bien estructurado, fichajes que ha hecho buenos ahora. Y bueno, como a todos los equipos los respetamos, les jugaremos con una intensidad muy grande, ellos haciendo su partido y nosotros seguir intentando que los tres jugadores se queden acá en Oviedo. Sí, nosotros conformamos una 19 jugadores en la plantilla, muy buenos. Muchas veces tú te decidís por un once porque lo está haciendo bien, está ganando partido y no es necesario cambiar. Yo no soy mi partidario de cambiar por cambiar o de rotar por rotar. Y por lo tanto, Linares nos ha dado mucho, no cabe duda. Un acierto de la dirección deportiva de que Linares esté aquí hoy, pero no cabe duda que también tenemos otros futbolistas que van a competir muy bien. Dos fichajes muy muy interesantes, jugadores que han estado en un marzo que no han tenido muchos minutos, que bueno, por X causa que en la distancia es muy difícil de opinar, pero no cabe duda que estos dos futbolistas a la Vile lo van a potenciar. ¡Gracias!